Hola emprendedores, un saludo, mi nombre es Cristian Bolaños y en el video del día de hoy vamos a hablar de cómo podemos crear nuestra estrategia completa de marketing digital para nuestro negocio. No importa si vendes productos, servicios o cualquier otra cosa, esta estrategia te va a servir porque es muy completa e incluye diferentes frentes que vamos a ver a continuación. Para esto vamos a necesitar diferentes activos digitales, pero hay uno o unos que son los más importantes y que son los que verdaderamente te pertenecen a ti. Se trata de los sitios web y dependiendo de las necesidades o del tipo de negocio, de lo que quieras hacer, hay diferentes clasificaciones y vamos a necesitar distintas opciones que te voy a explicar a continuación. Entre los diferentes sitios tenemos una página corporativa o empresarial, dependiendo de cada negocio es diferente, pero es lo que la mayoría de las empresas tienen en internet. Entonces suele ser una web que tiene inicio, quiénes somos, de pronto hablan de los servicios, de los productos y ya. Entonces ese es un tipo de sitio web. El segundo es un e-commerce o una tienda virtual. Entonces en ese e-commerce de pronto una empresa de celulares tienen 200 referencias y tienen filtros por marcas y tienen la posibilidad de hacer pagos en línea y todo este tipo de cosas. También tenemos una landing page o varias landing pages y estas son las que nos van a permitir hablar específicamente de un producto o de un servicio. Cuando nosotros hacemos publicidad en Google, en Facebook o en cualquier otra plataforma, lo ideal es utilizar este tipo de landing page para llevar el tráfico o los visitantes. Normalmente no es conveniente enviarlos a una página empresarial o corporativa, digamos al homepage de la página de la empresa, porque las personas empiezan a mirar allí diferentes cosas y se distraen muy fácil y digamos que van a perder el interés. Entonces si yo quiero vender por ejemplo un celular en un anuncio de Facebook o de Instagram, yo voy a mostrar el modelo del celular, le doy un mensaje a la persona y cuando la persona haga clic en el anuncio en Facebook e Instagram o en una búsqueda de Google o lo que sea, cuando la persona haga clic en ese anuncio va a caer a una landing page, como su nombre lo dice, es una página de aterrizaje donde solamente le va a mostrar ese mismo producto que ella vio en la publicidad. Entonces hay una coherencia y eso hace que se incrementen las conversiones. Entonces eso es una landing page, ahí vamos a hablar específicamente de un producto y el objetivo, digamos, es capturar los datos de la persona para después hacerle un seguimiento comercial o que incluso la persona pueda comprar inmediatamente en esa misma landing page. También tenemos blog y bueno, tenemos algunas otras alternativas de páginas web, pero a partir de acá, este es el centro de nuestra estrategia y todo lo demás está alrededor. Entonces para vender nuestros productos y los servicios, la idea es llevar prospectos o personas que estén altamente interesadas, que estén muy bien calificadas a nuestros diferentes sitios web, dependiendo obviamente de la estrategia. Y en marketing encontramos algo que es el embudo de ventas. Entonces vamos a dibujar acá algo que simula un embudo. Entonces, en la parte alta del embudo, la idea es que vamos a llevar muchísimos usuarios, la mayor cantidad, pero que estén como les explico anteriormente, altamente calificados. O sea, que tengan interés en nuestro producto o en nuestro servicio. Este embudo de ventas tiene diferentes fases. Las personas que recién nos conocen están en la parte alta del embudo. Entonces acá llegan algunos usuarios. Estos usuarios nos acaban de conocer de pronto por Instagram, de pronto por Google, de pronto por algún video que hicimos en YouTube. En fin. Y acá hay un determinado número de personas. Las personas, a medida que nos van conociendo, se van acercando más a nuestro objetivo, que son las ventas. Entonces, entre más abajo del embudo, las personas van a estar en una fase más cercana a la venta. Obviamente, si acá arriba, en la parte superior, yo tengo 100 personas, de pronto, que ingresaron a través de redes sociales, en la segunda fase va a tener de pronto 70. Y en la tercera fase va a tener 50. Y en la cuarta fase va a tener 30. Acá tengo 30. Y finalmente, nos van a comprar 10 personas. Por eso es que es tan importante que permanentemente estén entrando personas a la parte superior del embudo. Este número de fases depende de cómo tengamos organizada nuestra estrategia de marketing digital. Entonces, la idea es que finalmente las personas generen una compra, nos recomienden nuevos usuarios para que sigan entrando acá. Igual, seguimos haciendo campañas en redes sociales, en Google, lo que sea. Pero, además de eso, van a llegar por referidos. Y adicionalmente, estas personas que ya nos compraron algún producto o algún servicio, son susceptibles a volver a comprarnos. Entonces, si tenemos dos productos, después les podemos ofrecer algo más. Entonces, como la idea es llevar muchísima gente a la parte alta del embudo, eso lo vamos a hacer utilizando distintos medios que vamos a ver a continuación. Entonces, una de las formas para llevar tráfico a nuestros sitios web y para que las personas entren a esa parte superior que hablábamos del embudo de ventas es a través de Google. Y en Google tenemos dos formas de llegarle a los usuarios. La primera es a través de algo conocido como SEO. Entonces, SEO es una sigla en inglés que traduce como optimización para motores de búsqueda. ¿Listo? La idea... Yo hablo de Google porque es el buscador, digamos, que utilizamos en toda Latinoamérica, pero esto se puede hacer, obviamente, a través también de otros buscadores diferentes. Simplemente que, como ustedes saben, Google es el principal buscador a nivel mundial. Entonces, este SEO, digamos, es llevar personas sin campañas pagas a nuestro sitio web principal, a nuestro e-commerce, a nuestra landing page. Entonces, digamos que es gratuito en el sentido que... Gratuito. En el sentido que no le estamos pagando una mensualidad, ni un presupuesto diario, o semanal a Google. Pero, ¿qué requiere? Requiere tiempo. Requiere tiempo y otro tipo de recursos. Requiere, por ejemplo, recursos humanos para la optimización de nuestro sitio web. Entonces, ¿por qué requiere tiempo? Porque, obviamente, yo tengo que optimizar los textos, tengo que generar enlaces hacia mi sitio web, optimizar el código, optimizar plugins, dependiendo de la aplicación que haya utilizado para la creación del sitio web. En fin. Entonces, esta es la primera opción. Tarda un poco más de tiempo, o sea, los resultados no son inmediatos. Si yo empiezo a optimizar un sitio web el día de hoy, puede tomarme tres meses, puede tomarme seis meses, un año, dos años, dependiendo del sector, dependiendo de la forma en que yo diseñé la página web. En fin. Hay muchos factores. Y hay una forma más rápida. Es SEM. Entonces, SEM con M, acá C es con O, SEM con M, es realizar campañas pagas en el buscador. Entonces, campañas pagas. Con estas campañas pagas, yo puedo, desde el día uno, llevar tráfico a mi sitio web. Entonces, esa es una ventaja, que es más rápido. Yo tengo que definir un presupuesto diario o semanal, dependiendo de cómo yo lo quiera manejar. Y ese presupuesto me permite aparecer en diferentes lugares. Entonces, Google tiene un programa que se llama Google Ads y a través de ese programa yo puedo aparecer en los anuncios patrocinados del buscador. Cuando ustedes realizan una búsqueda en la parte superior, hay unos resultados que dicen patrocinado o en algunos casos dice anuncio, dependiendo de dónde estén, de cuándo estén viendo este video, eso puede cambiar porque se va actualizando, pero en este momento dice patrocinado. Eso quiere decir que ese que aparece en el primer lugar, en el segundo o en el tercero, normalmente son tres posiciones, están pagándole una mensualidad o pagando diario un presupuesto a Google para aparecer allí. Dependiendo, obviamente, de la competencia, esto puede ser un poco más caro o un poco más económico. Entonces, el primer lugar donde yo voy a llegar o donde yo voy a poder aparecer con estas campañas pagas a través de Google Ads es en Google propiamente. Entonces, acá yo llego con mis anuncios a las personas que buscan un producto o un servicio en Google. Acá hay algo muy importante y es que estas personas que ya están buscando en Google ya tienen una intención, ya tienen, digamos, la intención de comprar o de informarse acerca de un producto o de un servicio. Esto es completamente diferente cuando hablamos de redes sociales que ya lo vamos a tocar más adelante. También, a través de la plataforma de anuncios de Google Ads vamos a poder aparecer, por ejemplo, en YouTube. Entonces, esta es otra posibilidad y también vamos a aparecer en una red que se llama una red de display y esta red de display es una serie de sitios web que, digámoslo, de alguna manera tienen convenio con Google para que nosotros pongamos publicidad en sus sitios web. Por ejemplo, un periódico, un diario, una revista. Yo, como dueño de la revista, hago un convenio con Google y ellos ponen su publicidad en mi sitio web. Esa publicidad puede ser un anuncio gráfico, puede estar en forma de texto también, tiene distintos anuncios, ¿no? Entonces, esta es una posibilidad y acá en Google tenemos la opción gratuita, pero que nos toma tiempo, nos toma recursos humanos y nos toma, obviamente, un conocimiento que tienen que tener las personas que van a optimizar nuestro sitio web. O la segunda opción que es pagando a través de Google Ads, podemos llegar al buscador, a YouTube o a la red de display. Esta es la primera opción. Y tenemos las redes sociales y, por ejemplo, está Facebook, está Instagram, tenemos LinkedIn, TikTok, X o X, que es el antiguo Twitter, tenemos Threads, que es como la nueva red social del grupo Meta. Recordemos que Meta, digamos, tiene varias empresas que son Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp y algunas otras. Tenemos Pinterest, ya había incluido acá arriba a YouTube, pero también la quiero incluir acá abajo como una red social. Entonces, en las redes sociales tenemos también las dos alternativas. Tenemos la posibilidad de pagar publicidad o de llegar orgánicamente. Orgánicamente quiere decir que no le estamos pagando a las redes para llegar a los usuarios. Entonces, llegar de forma orgánica tiene ventajas. Obviamente, pues que no estamos gastando dinero, pero igual que acá arriba vamos a tener que invertir tiempo en crear contenido de mucho valor para llegarle a estas personas que nos van a conocer poco a poco y la idea es que vayan avanzando en el embudo de ventas. Entonces, orgánico tiene otro problema y es el alcance. La mayoría de estas redes sociales, digamos, que su modelo de negocio se basa o funciona gracias a la publicidad que ellos le venden a las marcas y que nosotros como usuarios vemos en las distintas redes sociales. Entonces, obviamente, como a ellos les interesa que las marcas, las empresas, en fin, paguen publicidad, por eso le dan un alcance orgánico bajo a las publicaciones que nosotros tenemos. Les doy un ejemplo. Yo tengo una fanpage, es decir, una página de empresa en Facebook y cuando yo hago una publicación, digamos, orgánica sin pagarle a Facebook, normalmente voy a tener un alcance del 10%, del 15% o incluso todavía porcentajes más bajos del 5%. Eso depende también de las interacciones, de los comentarios, en fin. Hay unas redes que se viralizan un poco más de forma orgánica. Por ejemplo, TikTok en este momento tiene un buen alcance orgánico. También, obviamente, podemos hacer publicidad y va a funcionar muy bien. Y definitivamente, hay unas donde sí o sí como empresa tenemos que pagar anuncios para poder llegar a un buen número de usuarios. Entonces, orgánico implica tiempo, es gratis, pero implica recursos humanos también y tenemos publicidad paga. Entonces, por ejemplo, en el canal tenemos, en mi canal de YouTube, tenemos diferentes videos donde yo explico cómo hacer publicidad con Facebook, con Instagram. La semana pasada o hace poco tiempo también subimos un video con cómo hacer la publicidad en TikTok. En fin, la idea es que todo esto ya sea orgánico o ya sea pago, haga parte de nuestra estrategia digital. Entonces, sin importar si utilizamos Google o las redes sociales y sin importar si estamos llevando tráfico pago o tráfico orgánico desde cualquiera de las dos opciones, las personas van a caer a nuestros activos digitales, a nuestro sitio web, e-commerce, landing page, blog, en fin. Y la idea acá es poder capturar los datos de estas personas, dependiendo obviamente de cómo tengamos organizado nuestro proceso de ventas. Entonces, digamos que las personas que llegan a través de tráfico pago, ya sea por redes sociales o por Google, van a llegar, por ejemplo, a una landing page. Entonces, acá yo muestro un producto, un servicio, de pronto tengo una foto, acá tengo un formulario de contacto donde las personas van a dejar sus datos y para que dejen los datos acá, yo voy a necesitar algo que normalmente se llama un lead magnet. Entonces, un lead es un prospecto y para que ese prospecto o lead nos deje sus datos, yo tengo que ofrecerle algo a cambio. O sea, no puedo llevar a las personas directamente una landing page y bombardearle para que me compren. Algunas veces la compra o el proceso de compra es más directo, pero en otros casos se hace necesario un lead magnet y esto puede ser, por ejemplo, un video, puede ser, por ejemplo, un PDF, puede ser, si yo soy un contador, puedo hacer un análisis gratuito de la situación contable de su empresa, por ejemplo. Entonces, un análisis o si soy un consultor en tecnología, en web o algo así, o un consultor de marketing digital, yo puedo hacer algo similar para las personas que me dejen sus datos en ese formulario de contacto. Como les digo, en otros casos la venta va a ser más directa, acá directamente van a ir a comprar, pero otras veces nos van a dejar los datos por acá. La idea también es que aquí tengan, por ejemplo, el número de teléfono de contacto para que si no dejan los datos por aquí, nos llamen directamente y un vendedor o una persona comercial de nuestra empresa le brinde la información que él necesita y también capture sus datos. Otra opción, obviamente, es tener un chat con WhatsApp, un botón de WhatsApp en una esquina donde la persona hable con un asesor y a medida que se van recolectando todos estos datos se va creando una base de datos. Entonces aquí yo voy formando una base de datos. Entonces, las personas que van dejando esos datos van formando la base de datos y esto los vamos a administrar a través de un CRM. Un CRM básicamente es un software de administración de relaciones con nuestros clientes. Eso traduce esta sigla. y digamos que hay personas que lo manejan con un Excel de forma muy manual pero hay aplicaciones muy, muy, digamos bien desarrolladas que nos ahorran tiempo y nos permiten hacer un mejor seguimiento comercial y un mejor seguimiento en todo nuestro proceso de marketing y de ventas y para eso sirve este tipo de software. Entonces, cada vez que nosotros tenemos una nueva persona acá que llega a la base de datos va quedando registrada también en nuestro CRM y cada vez que nosotros tenemos una interacción con ese lead o con ese prospecto queda registrado en este software. Algunas personas como les digo lo manejan en Excel entonces si digamos una llamada entonces la idea es dejar un registro de que se habló si le mandamos un correo electrónico este tipo de programas tienen integración con aplicaciones de correo electrónico. Si llegó por WhatsApp el WhatsApp ya se puede conectar a nuestro CRM a través de algo que se llama la API ya muchos tienen conexiones nativas entonces esto ya está listo para poder utilizarse y para que si alguien hizo clic en el chat que tenemos en la web en una landing page quede de una vez en nuestras bases de datos y cada vez que hablamos uno de nosotros o varios de nosotros con el mismo cliente no vamos a tener que volver a preguntarle lo mismo porque va a quedar un registro de cada una de las conversaciones y cada una de las interacciones que tuvimos con este cliente. También nos sirve para hacer un seguimiento digamos que la idea es que si nosotros le decimos al cliente en una semana le vamos a enviar una información pues si tenemos 100 prospectos seguramente se nos va a olvidar. Entonces esto nos va a servir para recordarnos y para automatizar también varios de esos procesos. Entonces con esta base de datos ¿qué vamos a hacer? Pues lo vamos a contactar por ejemplo a través de diferentes formas de forma telefónica a través de WhatsApp le podemos enviar información de nuestro producto nuestros servicios nuestros catálogos en fin también lo vamos a hacer a través de email marketing entonces con email marketing tenemos varias herramientas hay una que se llama por ejemplo Brevo tenemos MailChimp que estas dos de arriba son las que más suelo utilizar tenemos Aweber tenemos GetResponse tenemos muchísimas aplicaciones como estas y estos emails que le vamos a enviar a los clientes tienen varios objetivos hay emails que son comerciales donde nosotros vamos a buscar la venta donde le ofrecemos una promoción al cliente o cosas así pero hay emails donde simplemente estamos educando a nuestro cliente o le estamos dando información de mucho valor esto que yo estuve haciendo con este video es darle valor a ustedes darles información de mucho valor y la persona que de pronto no sepa cómo realizar todo este proceso eventualmente nos puede contactar y nosotros lo vamos a asesorar o le vamos a prestar cada uno de estos servicios de la misma manera lo pueden hacer ustedes con cualquier producto con cualquier servicio no importa si es un producto este tipo de cosas también se pueden hacer con productos educar al cliente tú le puedes mostrar la forma de usar un producto le puedes le puedes mostrar cómo se limpia tu producto cómo funciona ese shampoo que tú vendes para vehículos le puedes hacer un diagnóstico de la empresa si eres un consultor en fin hay mil maneras diferentes entonces después de tener al cliente en el CRM vamos a tener que hacer email marketing vamos a utilizar también por ejemplo whatsapp voy a ponerlo por acá whatsapp vamos a usar el teléfono entonces tenemos diferentes métodos y la mayoría de estas cosas se pueden ya automatizar en gran medida y hay una nueva fase también que es muy importante en toda campaña de marketing digital y es la etapa de remarketing o de retargeting ¿en qué consiste esto? imaginémonos que hicimos campañas por redes sociales las personas llegaron a nuestro sitio web algunas de ellas van a dejarnos los datos ya como lo vimos anteriormente pero otras sencillamente se van a ir entonces vieron la información del producto vieron la información del servicio y no nos dejaron los datos pero esas personas todavía siguen interesadas en ese producto o en ese servicio que nosotros vendemos entonces incluso aunque esas personas no nos hayan dejado sus datos para después hacerle un seguimiento comercial o una automatización yo puedo automatizar los correos para que cada semana por ejemplo le llegue uno a las personas que dejaron sus datos hay que tener mucho cuidado y mucha precaución con el uso de aplicaciones como el email o como whatsapp porque a nosotros no nos gusta digamos que permanentemente nos estén bombardeando con publicidad si vamos a llegar lo tenemos que hacer de forma estratégica sin abusar digamos de esos datos que nos dio el cliente pero definitivamente hay personas que no nos van a dar sus datos entonces resulta que cuando ellos caen a nuestro sitio web landing page en fin uno instala un código y ese código nos va a permitir después llegarles a través nuevamente de google de youtube de redes sociales en fin entonces esa persona vino a la landing page vio el producto se fue y de pronto está viendo un video en youtube y antes de reproducir el video le aparecemos nosotros con una nueva publicidad y de pronto cierra el video de youtube y por la noche está abriendo nuevamente facebook y abrió facebook y de pronto volvemos y le salimos a ese usuario y de pronto bueno se lo olvidó y más tarde está visitando un portal de noticias y a través de google le volvemos a llegar con nuestra publicidad entonces le vamos a aparecer literalmente por todo lado en eso consiste el remarketing entonces en volver a llegarle a los usuarios de forma permanente y de forma cíclica entonces permanentemente vamos a estarle llegando si nos dejaron los datos todavía más fácil porque tenemos más más métodos más canales diferentes para volver a llegarles a esos usuarios pero incluso sin que nos dejen los datos vamos a permanentemente estarles llegando es por eso que si ustedes de pronto buscan en internet una camisa y la miran de pronto llegan a Mercado Libre la miran ven sus características y todo lo demás y de pronto ustedes están navegando en otro sitio web y les aparece publicidad justamente de esa camisa o de ese producto que ustedes vieron anteriormente en Mercado Libre o en línea o en cualquier otro lugar hay muchas empresas que aplican esto de forma correcta entonces eso se debe al remarketing y cuando nosotros hacemos algo en internet tenemos una gran ventaja y es que todo lo vamos a poder medir entonces digamos que en nuestros sitios web en nuestros activos digitales vamos a tener la posibilidad de revisar la analítica hay una aplicación de Google que muchos de ustedes han escuchado de pronto nombrar que se llama Google Analytics pero así como Google Analytics nos da información de las interacciones del sitio web hay muchas otras herramientas que cumplen esa misma función de la misma manera cuando tú haces publicidad en redes sociales o en Google Ads o en cualquier otro sitio tú vas a tener reportes de los comportamientos de tus usuarios vas a ver cuánta gente vio tu publicidad vas a ver cuánta gente hizo clic en el anuncio cuánto llegaron a una página cuánto llegaron a la otra y la idea es estar midiendo para saber si tu campaña está cumpliendo con tus métricas o tus objetivos entonces en la fase inicial de toda esta estrategia de marketing digital vamos a plantear unos objetivos evidentemente y vamos a plantear unos indicadores clave de desempeño o los conocemos como KPIs y vamos a mirar si realmente esta campaña está cumpliendo con sus objetivos o si las que hacemos en redes sociales o si vale la pena el tiempo y el esfuerzo que estamos gastando y el dinero finalmente que le estamos pagando a estas personas que están optimizando nuestro sitio web y todo lo demás entonces la idea para que te lleves a nivel general esto es una estrategia de marketing digital completa la idea es que vamos a tener usuarios permanentemente llegando a nuestros embudos y van a ir avanzando en diferentes fases en donde los vamos a ir educando donde les vamos a dar información de valor y en otros casos va a ser un poco más directo el proceso dependiendo obviamente del producto o del servicio no todas las empresas necesitan estar en todos en todas las redes sociales de pronto por mi tipo de negocio a mí me conviene estar en Facebook y en Instagram pero de pronto no quiero o no necesito estar en LinkedIn o de pronto no quiero o no necesito estar en TikTok otra cosa con relación por ejemplo a TikTok para que tengan presente TikTok no solamente es bailes y diversión sino que ahora hay mucho contenido educativo en esta plataforma y tú también lo puedes utilizar para generar bastante contenido de valor y llegarle a personas muy interesadas y con intereses específicos vaya la redundancia y puedas ofrecer tus productos o tus servicios de pronto no todas las empresas necesitan hacer publicidad en Pinterest pero de pronto hay alguna que necesita Pinterest pero no necesita Facebook ni Instagram ya depende de cada caso específico así mismo dependiendo también del presupuesto y de los costos de cada sector porque cada sector tiene costos diferentes yo puedo tomar la decisión de aparecer en Google o no yo puedo tomar la decisión de aparecer en redes sociales o toda la toda la estrategia de marketing digital la puedo basar únicamente en Google o de pronto yo decido utilizar en alguna parte de esta estrategia mi email marketing pero de pronto decido en otra campaña diferente utilizar solo WhatsApp o utilizar el teléfono y no utilizar email marketing la idea digamos es que entre más herramientas nosotros tengamos pues evidentemente vamos a tener más posibilidad de llevar a este usuario en este camino para que finalmente realice la compra y seamos nosotros rentables esto dependiendo del producto del servicio del negocio puede ser tan sencillo o tan complejo como ustedes quieran aquí como lo pusimos todo en la en el tablero pues digamos lo vemos un poquito complejo pero lo podemos simplificar tanto como nosotros queramos y necesitemos la idea es que únicamente seamos o utilicemos aquellos recursos que realmente valen la pena para nosotros yo para que quiero de pronto un e-commerce con carrito de compras y todo esto si apenas tengo un producto en ese caso yo puedo en una landing page poner mi producto y poner un botón de pago y así sucesivamente cada caso es específico entonces en caso de que tú necesites algún tipo de asesoría de acompañamiento de idea con relación a una estrategia de marketing digital puedes contactarnos a nosotros y te vamos a colaborar en este proceso en la parte inferior vas a encontrar un link de whatsapp perdón vas a tener el número de whatsapp para que nos puedas escribir nosotros nos encontramos en colombia pero trabajamos con empresas de toda latinoamérica y nos podemos asesorar en cada uno de estos puntos de su estrategia digital la idea es que si viste valor en ese contenido que te compartí el día de hoy dejes un me gusta te suscribas al canal eso nos ayuda a llegar a más usuarios y permite que sigamos creando este tipo de contenido que sé que les gusta muchísimo a ustedes entonces deja también un comentario si tienes alguna pregunta también la puedes dejar en la parte inferior yo voy a estar muy atento voy a estar muy pendiente para poder resolver cada una de sus dudas y por el momento pues bueno quería compartirles esto espero que haya sido de su agrado y que lo puedan utilizar en cada una de sus estrategias si tienen alguna pregunta estamos en contacto y nos vemos próximamente un saludo chao chao chau